Él es el príncipe de los ejércitos celestiales con la espada en la mano. Ay, espada, violencia, esto es violencia, herejía. No, léaselo usted en el libro de los jueces y en Apocalipsis, por ejemplo. Se le presentó allí a Josué que le temblaban las rodillas cuando quería tomar a Jericó. Y se le aparece en el campamento un ser vestido de blanco con una espada fulgurante en la mano. Josué lo ve, se da cuenta de que algo no es normal y le pregunta, ¿tú quién eres? Y él le dice, quita tu calzado porque estás en terreno santo. Yo soy el príncipe de los ejércitos celestiales. El ángel de Yahvé, el hijo de Dios, mi señor, manda, amigo. Ecumenismo, ecumenismo, ay, sí, sí. Bueno, si este señor empieza a torcer la doctrina... Y si Calvino es tan grande... tan genial, porque no le hizo caso a los grupos disidentes que le rodearon como los anabautistas y si después de Pablo está Calvino, porque no le hizo caso a la teología a la doctrina de Pablo porque persiguió a los anabautistas ¿cuántos de ellos murieron ahogados porque no creían en el bautismo de niños? ¿tan inteligente era? ¿y por qué lo hizo? no se dio cuenta de lo que decía la Biblia hay bautismo de niños o bautismos de niños en el Nuevo Testamento Pablo lo enseñó ¿cuántos en la iglesia primitiva los padres de la iglesia que no eran curas? lo enseñamos en otro vídeo eran los discípulos de los apóstoles Dios no va a evitar la guerra porque no puede ir en contra de las decisiones que toman los hombres entiéndanlo bien así que los calvinistas se equivocan se equivocan los irrelevantes son los que no los que no los que hacen a Dios culpable de todo y Satanás riéndose contento el diablo con ellos porque claro le dan la razón al diablo el diablo mismo dice si es verdad es verdad lo que dicen los calvinistas estos señores estas vacas sagradas es verdad Dios ha creado el pecado por eso yo estoy como estoy quemándome feo como estoy con cuernos y rabo no puedo ser bello bonito guapo nosotros aquí no tenemos guerra nosotros tenemos paz falso más del 80% del país está en este mismo momento en tribunales por quereñas eso es guerra la pedofilia que está abundando tanto y está creciendo tanto es guerra la pedofilia la violencia el aborto es guerra estamos en guerra y nuestro estado natural el del hombre es la guerra los diseños bien hoy vamos a hablar sobre los calvinistas en primer lugar sobre los calvinistas y también hablaremos algo sobre la doctrina calvinista y sobre calvinos también porque hemos escuchado cosas que no están en la biblia simplemente no están exégesis pésima exégesis pésima interpretación pésima una de las cosas que hemos escuchado es que algún calvinista un papa calvinista dice que que Dios creó el pecado se imaginan Dios creó el pecado vamos a ver si esa declaración pertenece a la doctrina bíblica o es una declaración hecha por una persona que no se ha leído bien la biblia otra cosa que hemos escuchado es que ellos dicen que la misericordia de Dios es estrecha estrecha es la misericordia poca misericordia vaya en otras palabras poca misericordia esto es así muchas cosas más pero bueno vamos a empezar con estas dos porque por algún sitio por algún lado tenemos que empezar así que nos preguntamos realmente Dios originó el pecado Dios es el culpable el responsable el creador de todas las situaciones que tienen que ver con la rebelión con la transgresión y con el pecado Dios originó las guerras es muy común ver a la gente que dice que por qué Dios no detiene las guerras Dios es malo porque no detiene las guerras la gente cree en Dios pero hacia Dios responsable de las guerras Dios no es responsable de las guerras no lo es no 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 Él no origina las guerras la originamos nosotros cuando tú y yo tenemos celos del vecino cuando nacen las envidias porque codiciamos cosas que ellos tienen y nosotros no cuando codiciamos las cosas que vamos viendo por la calle hasta tal punto que la envidia y los celos crean contiendas peleas crean crean eso peleas contiendas hay diferencias entre nosotros hasta el punto de llegar a veces a pelearnos entre nosotros por las herencias por las calumnias que se levantan por la la falta de veracidad entre nosotros estamos originando una guerra la guerra la tenemos nosotros con nuestro vecino la guerra la tenemos nosotros con las personas que nos rodean cuando nosotros tenemos celos de ellos tenemos envidias cuando nosotros mentimos y calumniamos o ellos nos calumnian a nosotros eso es guerra también no simplemente decir hay guerra en Ucrania hay guerra por Rusia en el medio oriente en África en América nosotros nosotros aquí no tenemos guerra nosotros tenemos paz falso más del 80% del país está en este mismo momento en tribunales por querellas eso es guerra la pedofilia que está abundando tanto y está creciendo tanto es guerra la pedofilia la violencia el aborto es guerra estamos en guerra y nuestro estado natural el del hombre es la guerra si señor cuando en el trabajo cuando en el trabajo tenemos problemas con nuestros compañeros por temas de de competencia desafíos por temas de celos eso es guerra también la tenemos tenemos guerra con nuestros semejantes si señor y son guerras porque al final muchas personas terminan peleando terminan matándose incluso vengándose vengándose de esa forma vengándose de esa manera así que no echemos la culpa a dios porque cuando tenemos los celos las envidias cuando levantamos calumnias cuando nos vengamos cuando vamos a tribunales estamos yendo a una guerra solo que es pacífica una guerra a través de documentos si no menos mal que existen esos documentos porque si no existieran entonces lo haríamos con las armas de hecho se está haciendo con las armas también está muriendo mucha gente por problemas simplemente problemas pasionales problemas de droga problemas de competencia en el trabajo de lealtad abuso laboral abuso empresarial todo eso es guerra y está muriendo gente aquí mismo ahora por esas cosas así que la guerra la originamos nosotros y esas cosas las hacemos en el libre ejercicio de nuestra libertad las hacemos en el libre ejercicio de nuestra libertad si 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 Dios se acercó a Caín se acercó a Caín que tenía celos de su hermano y trató de ponerle un freno moral porque es que nuestro mundo es un mundo moral la base de la creación los arquetipos las leyes que están creadas son morales son morales si 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 cuando Dios hizo al mundo hizo la creación entera los ángeles las galaxias los planetas la tierra ahí al hombre al ser humano lo hizo todo sobre una base moral una base moral el hombre en el edén tuvo que enfrentarse al árbol del bien solo no al árbol del bien y del mal tuvo tuvo que tomar una decisión frente a ese árbol porque estás en un universo moral eso significa que tú eres libre para decidir si quieres el bien o el mal o la forma en que has de seguir el bien y la forma en que has de conocer el mal si no puso un árbol del bien por un sitio y el árbol del mal por otro separados o puso uno solo o puso tres no puso uno solo el árbol del bien y del mal porque vivimos en un en un en un universo moral y puso después el árbol de la vida que es el árbol de la justicia conocer la justicia siguiendo el camino de dios la forma de dios y puso al otro el universo un universo moral hay leyes todos los días tenemos que pasar por eso salimos a la calle y tenemos que andar con cuidado no sea que un coche un carro un automóvil nos atropelle porque hay leyes hay leyes y eso es esa es la manera más simple simplona de decirlo porque después están las leyes mentales las del cerebro que cuando se violan empezamos a comportarnos y a tener una actitud anormal que se está viendo mucho está abundando mucho hoy en día en el mundo en la sociedad sobre todo en ciertas razas y países pues bien el señor se acercó se acercó a Caín para frenarlo para detenerlo le habló le habló a su conciencia para que no matara a su hermano hablamos mucho de Caín en otros videos y explicamos con detalle la situación que él tuvo aquí vamos a hablar de otro aspecto de su vida y el asesinato que cometió contra su hermano pues Dios se acerca a Caín y le advierte le advierte le hace un llamado a que no haga lo que está a punto de hacer eso que ha concebido en su mente que no lo lleve que no lo lleve a los hechos eso que ha pensado que no lo consuma no lo lleve a los hechos porque una vez que lo lleve a los hechos ya no hay remedio ya no hay remedio ya viene la muerte entonces el señor se acerca y le dice le dice no lo hagas pero el señor no lo obliga a dejar de hacerlo ni lo obliga a hacerlo antes bien Dios actúa como un freno moral pero la decisión es de Caín Dios no lo está obligando al contrario está procurando evitar que Caín cometa un pecado un error un crimen como ese Dios no originó la muerte de Abel no esto que dicen los calvinistas es un error decir que Dios es el creador del pecado con todo lo que eso implica con las consecuencias de lo que significa eso el pecado que incluye el asesinato el homicidio y el crimen eso no es de Dios eso lo estarán diciendo los calvinistas por cierto vacas sagradas que son seguidas por multitudes si no eres calvinista como ellos mismos me han dicho ellos mismos dicen si no eres calvinista no eres nada eres completamente irrelevante si irrelevante porque no sigo a Calvino pero sigo la Biblia sigo la Biblia Calvino Calvino versus la Biblia eso es pues Dios detiene trata de detener a Caín hablándole a su conciencia no eso no fue una tentación ni fue una prueba que Dios le puso no fue una tentación fue una situación vamos a ver vamos a aclarar las cosas y vamos a aprender a aprender a discernir el Caín estaba en una situación no en una tentación Dios le habla a él en su situación la situación de obrar mal no estaba siendo tentado por Dios era una situación completamente libre donde él tiene que tomar esa decisión Dios va a respetar su decisión y le advierte oye no hagas eso y que pasó que pasó dejó dejó a Caín en su camino y Caín lo mató porque porque él quiso Dios permitió no decretó no 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 obligó no forzó a Caín a hacer lo que hizo no 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 lo puso en el camino para en el camino donde tenía que matar a su hermano Abel no no lo puso corrijo a su hermano Abel no no lo orientó hacia allí no no lo acercó al fuego para que se quemara no al contrario quiso alejarlo Dios no es el autor de este crimen como no es el autor de que José haya sido traicionado y vendido por sus hermanos a Egipto como no es Dios tampoco el autor de que Esteban el primer mártir de la iglesia muriera como no es el autor de que de que Salomón al final se condenara así otro caso más voy a hablar un poquito de él porque siempre hablo de Caín hablo de Caín porque es una historia trágica dramática que pone de ejemplo la situación del ser humano del ser humano si la pone ejemplo casi ningún ser humano ha tenido el privilegio que tuvo Salomón Dios le habló a Salomón de manera directa y en forma como no lo ha hecho casi ni con los profetas si casi casi muy pocos profetas tuvieron el privilegio que tuvo Salomón de ver de ver la presencia de Chequina cuando se inauguró el templo allí allí que llenó todo el templo de tal manera la presencia la gloria la Chequina de Dios llenó el templo cuando Salomón lo inauguró el templo de Salomón que hasta los sacerdotes y levitas tuvieron que salir de él porque aquello la presencia de Chávez se les hacía irresistible se tiraban todos allí es que había que tirarse al suelo tirarse al suelo de rodillas delante de la presencia de Dios y Dios le habló muchas veces de manera directa y le dijo siempre lo mismo Salomón si tú guardas mi ley Salomón si tú guardas mi ley Salomón si tú eres fiel Salomón si tú eres fiel y una y otra y otra vez se lo dijo advirtiéndole que tuviese cuidado que la decisión la responsabilidad la situación que no la tentación la situación estaba en las manos de él de Salomón y qué pasó qué pasó Salomón al final cayó en una cayó en una serie de situaciones erradas erróneas erróneas y terminó ofreciendo sacrificio quemando incienso a una multitud de dioses paganos ni siquiera fue a un a un ídolo un dios pagano no, fueron fueron varios más de cuatro más de cinco construyendo altares a esos dioses porque sus mujeres se lo pedían y él lo hizo y qué pasó terminó terminó quemando incienso no que no creyera en Yahvé no que no se acercara al templo de Yahvé no, no, no sí lo hacía pero al lado de Yahvé están los otros dioses también es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día creemos en Dios y vamos al culto y sabemos de Yahvé y de Dios y de Jesús sí, sí sabemos todo eso pero tenemos muchos otros dioses a nuestro lado vamos al culto con otros diosesillos una vez me acuerdo estar en un culto y saben lo que hizo el pastor saben lo que hizo como era el mundial de fútbol terminó el culto lo terminó a las doce cuando el culto terminaba siempre a la una a una y media aquello fue corriendo venga pispas venga esto, lo otro bla, bla, bla venga para casa porque hombre hay que ver la final del fútbol así estamos y no era un hombre joven era una vaca sagradísima un reposado de Sion eso no se hace y los hermanos contentos dicen este este es un gran padre que compadre tenemos de pastor que comprensivo casi que no hay ni culto vamos para casa a ver el mundial has pisoteado el nombre de Yahvé ay, ay, ay yo ya con 62 años he visto lo mío lo he vivido calladito la boca lo digo aquí para estos para estas personas que están oyendo a las vacas sagradas en lugar de eso se dediquen a leer la Biblia a leerla y a respetar lo que está dicho en la Biblia si, estas mismas estas mismas vacas sagradas son las que después alaban a Gandhi en el púlpito lo hacen lo nombran como un gran personaje al Dalai Lama a la Madre Teresa al Lao Tse y a un montón de personajes históricos orientales y orientalistas hombres todos impíos que hablan mal del Señor no tienen una buena imagen un buen concepto del Señor Jesús si y sin embargo los nombramos en el púlpito hombres que no predican a Jesús hombres que no hablan de la Deidad de Jesús hombres que ellos mismos como el Dalai Lama se pone como Dios usurpando el puesto de nuestro Señor eso lo van lo van van a ser juzgados por eso en el día del juicio todos estos que han subido al púlpito y no han hecho más que darle fama a estos hombres orientales impíos repito que tienen su lado oscuro no, no, no no sirve decir que todos tenemos un lado oscuro porque hay muchos hermanos que no lo tienen no los pueden acusar de adulterio te lo voy a nombrar uno por uno incluido yo no me pueden acusar de adulterio ni de fornicación ni de robar dinero no me pueden acusar ni a mí ni a mis hermanos de bebedores porque no probamos el vino jamás en nuestra vida por cierto hablando de vino los creyentes se sientan en sus opíparas comidas y se mandan no veas sus botellas de vino durante la semana claro o de alcohol o de whisky lo que sea brandy ron y después dicen bueno es que Jesús andaba con prostitutas es que necesitamos aprender muchas cosas o como me dieron a mí nosotros no necesitamos maestros porque a nosotros nadie nos enseña nada son los nuevos creyentes los que necesitan maestros y esta gente lo ignoraba todo pero claro se ponen de diáconos de pastores de ancianos y no tienen la más mínima idea de nada saben para qué se ponen de ancianos y de pastores para mandar y para vigilar al pastor en lugar de el pastor vigilarlo a ellos ellos vigilan al pastor y el pastor siempre va con el rabito entre las patas como dice el refrán si si bueno regreso así que el responsable es Caín no es que Caín no fue predestinado a matarlo ah no es que Dios lo predestinó a matarlo porque Dios es el autor del pecado no Dios lo que hizo fue llamarle la atención le habló a su conciencia en una situación no en una tentación y le dijo eso no lo hagas y se lo dijo a Salomón también y también se lo dijo a muchos otros le dijo no hagas eso hombre es que tú no me has predestinado a ser bueno no me has predestinado a ser pío piadoso santo no me has dejado me has dejado no y la responsabilidad es de ustedes una vez una vez que yo te llamo la responsabilidad es tuya yo te llamo y te doy luz a partir de ahí la responsabilidad es tuya así que no estemos jactándonos de que hay lugares donde hay guerras y aquí no aquí también hay guerras y tengamos cuidado no sea que volvamos a repetir la guerra que tuvimos no sea que volvamos a tenerla porque ya ya hay tensión ya hay tensión oremos al señor por nuestras autoridades en el mundo entero y en cada nación y en cada país para que el señor siga poniendo freno es el señor el que pone freno el que advierte pero al final él lo que decreta es lo que tú eliges lo que tú eliges con tu libertad una vez que Dios alumbra tu cerebro como hizo con Caín con Salomón y con David y con José y con todos una vez que alumbra te habla deja que la decisión en tus manos pero la decisión tuya entonces él él la decreta él la ordena respeta tu decisión y en base a tu decisión libre es que él luego decreta lo permite lo permite Dios no desea que Abel muera Dios no desea que traicionen a José Dios no desea que le corten la cabeza al bautista Dios no desea que David haga lo que hizo Dios no desea que Salomón se pierda pero respeta las decisiones y en base a las decisiones de los hombres Dios entonces elige el curso de la historia que él quiere y cree conveniente para su propia gloria en su soberanía porque Dios basándose en nuestras decisiones en la decisión de Caín en la mía y en la de todos puede elegir entre mil cursos de la historia puede elegir el camino que quiere el que quiera atrasar respetando siempre nuestra decisión sí respetando nuestra decisión él puede él puede decidir por donde va a discurrir la historia con nuestras decisiones puede ser que discurra por aquí por allí por allá más allá por el otro lado más arriba Dios tiene mil posibilidades en su soberanía pero su soberanía no pasa por alto nuestras decisiones las respeta y a partir de ahí Dios elige el curso de la historia ¿cuál curso de historia elige Dios? el curso de la historia que le dé la gloria a él sí porque este universo es de él ay yo quiero yo no ves que egoísta ¿cómo que que egoísta? si tú eres creación de él tú hiciste este universo tú hiciste las leyes tú has creado algo no tú no has creado nada ni yo tampoco este universo es de Dios y es un universo moral y todavía se sostiene con las leyes morales de Dios sí entonces ¿el qué va a hacer? darle la razón al diablo ¿no? y a ti a ver Dios se acercó a Caín se acercó a muchos otros se acerca a nosotros ¿y qué hacemos nosotros cuando Dios pone un freno moral? cuando nos llama la atención cuando nos presenta adelanto los diez mandamientos los mismos creyentes se alarman y dicen ¡eh! yo soy libre yo hago lo que yo quiero yo creo lo que yo quiera creer a mí nadie me manda ¡eh! yo voy a la iglesia como quiero y visto como quiero los creyentes y los impíos igual a mí nadie ¿qué es esto? una dictadura enseguida protestamos como Dios nos cruce en el camino para corregir nuestras decisiones hay guerra claro hay guerra hay guerra no lo estás viendo guerra entre Dios y los hombres Dios no es ese compadre que te han pintado por ahí si fuera si fuera ese compadre no aparecería el Señor Jesús con la espada por todos lados ¡ay! hay espada no amor Gandhi ven Gandhi te amo Gandhi no importa si hablas más del Señor Dalai Lama no importa tú dices que tú eres Dios bueno y Cristo dice que es Dios bueno pues son dos dioses no importa paz y amor que yo quiero irme a Hawái quiero ver quiero ver a mi esposa y a mis nietos felices madre mía pero qué clase de evangelio les están predicando claro como no no les llaman la atención por eso van cayendo en pecados pecados ¿sabes? es que ni siquiera en los púlpitos son capaces con seriedad con firmeza con testosterona son capaces de denunciar el pecado con claridad y disciplinar a los integrantes del coro que andan en pecado si el coro yo lo llamo el basurero porque todo todo lo que llega a la iglesia malo allí va y se supone que esa es la guía para la adoración en la iglesia vamos a ser guiados en adoración hermanos si si venga a ver los coros a veces cuatro personas muy mayores que suben en la mayoría de los sitios yo digo pero si esta persona vive en pecado aquella también la otra también estos tres son recién llegados este todavía de vez en cuando se mete su tabaco de droga y el otro y ese me va a guiar a mí en adoración aquel aquel se disfraza en carnavales aquel no es un drag queen yo digo Dios mío el basurero todos van a parar ahí estamos mal amigo estamos mal es que no seguimos el texto bíblico versículo por versículo como veremos aquí así que no hagamos responsable a Dios de las guerras no los responsables somos nosotros porque por nuestra vena corre la codicia si la codicia corre corre la envidia corre los celos la lujubia la pedofilia el abuso el abuso abuso de todo tipo social laboral la injusticia laboral social eso es guerra amigo somos nosotros dejen a Dios tranquilo Dios no va a evitar la guerra porque no puede ir en contra de las decisiones que toman los hombres entiéndanlo bien así que los calvinistas se equivocan se equivocan los irrelevantes son los que no los que no los que hacen a Dios culpable de todo y Satanás riéndose contento el diablo con ellos porque claro le dan la razón al diablo el diablo mismo dice si es verdad es verdad lo que dicen los calvinistas estos señores estas vacas sagradas es verdad Dios ha creado el pecado por eso yo estoy como estoy quemándome como estoy con cuernos y rabo no puedo ser bello bonito guapo porque es que el culpable de esto es Dios y los creyentes allí detrás como ovejitas ya 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 bueno algunos son ya se han convertido de ovejas han pasado a lobos y otros han pasado a borregos hermanos lean la Biblia versículo por versículo y créanla tal y como está bueno así que repetimos Dios decreta pero decreta tomando en cuenta las decisiones del hombre si anticipadamente Dios conoce con anticipación cuál va a ser la decisión de una persona pero no porque el Señor lo fuerce a esa persona a actuar de una determinada manera en forma autoritativa porque Dios lo dice no 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 Dios se acerca se acerca con un consejo se acerca amonestando se acerca aconsejando a una persona no se acerca obligándolo a actuar de la manera en que hace Dios no actúa en forma autoritativa obligando a la gente a pecar para luego al mismo tiempo hacerlo responsable y condenarlo no no es así los ejemplos bíblicos no son esos la historia bíblica no es esa que fue lo que es lo que han leído los calvinistas y calvinos que fue lo que leyeron ya lo veremos ahora bueno así que Dios conoce con anticipación la decisión de una persona pero la decisión libre de esa persona y Dios la toma en cuenta para él entonces en su soberanía en su soberanía poder él trazar la línea histórica por donde va a discurrir la historia según él quiere según el señor quiera esa es su soberanía nadie lo puede obligar así como el mismo creyente cuando Dios se le acerca o el impío cuando Dios se le acerca para hablarle también el mismo creyente hasta el mismo creyente hoy en día y el impío dice a mí nadie me puede obligar yo hago lo que yo quiero yo soy responsable los mismos hombres lo dicen así que las guerras las tenemos aquí ya entre nosotros y no quiero hablar mucho de eso porque aquí hay guerras y feas de muerte aquí se están matando bueno así que no pensemos que Dios es el culpable no a ver a cuánta gente se le habla de Jesús a cuánta gente se le regala la Biblia aquí, aquí, aquí a cuánta gente se le propone que Jesús les puede librar de sus pecados terribles están enajenados de tanta droga tanto alcohol tanto sexo un abuso esto es un desmadre de diabetes claro claro, claro ya no saben qué hacer con el sexo ya no saben qué emociones buscar y quieren no no quieren están en guerra están en tribunales están querellados están peleados con cuánta vecino tienen sí sí están en guerra sí y aceptan a Jesús para arreglar sus problemas leen la Biblia resuelven deciden hacer un cambio de vida buscan una fuerza superior la de Dios no dicen no, no, no yo estoy bien como estoy ah, bueno venga písale la chancleta a fondo venga te das cuenta después hacen a Dios responsable claro vamos a seguir en esto y como decía entonces Moisés Moisés otro ejemplo más que Dios decretó que Moisés matara al Dios necesita obligar al hombre a que mate a alguien no necesita Dios con dejar al hombre en su estado natural ya tiene mira se le acercó al faraón como se le acercó a Caín como se le acercó a Moisés como se le acercó a Salomón como se le ha acercado a Esteban a todos se le acercó de igual manera al faraón y le dijo oye por favor deja salir a mi pueblo yo soy Dios se parecen algunos creyentes aquí mando yo no se le acercó por las buenas y que pasó tampoco quiso oír tampoco quiso escuchar a él nadie lo manda a él nadie le dice nada es como muchos creyentes no como lo que decía antes a mí nadie me tiene que enseñar nada porque ya yo soy tengo aquí 10, 15, 20, 30, 40 años y resulta que como me dijo uno una vez que le dije que las mujeres en el tabernáculo se miraban en un espejo y me dijo dijo no habían espejos en la época del Antiguo Testamento las mujeres no podían mirarse en espejos porque no lo sabía en el Antiguo Testamento mujeres pecadoras que en el tabernáculo y en el pueblo de Israel lo hacían y mi respuesta uy no sabía qué hacer si darle con la espada o humildemente decirle cómo así fue le dije bueno mire hermano hermano de 50 años en la obra si habían espejos habían espejos eran metálicos de metal pulido no sé si era bronce o alguna otra cosa pero aquellas mujeres se miraban tenían sus espejos acorde con aquella época pero se veían ay no he dicho nada bueno allí allí le demostré y le respondí más unos espejos donde se veían tal y como nos vemos hoy tal y como nos vemos hoy y usted no necesita maestros ¿no? se equivocó Pablo cuando hablaba de los dones del Espíritu Santo uno de ellos el de enseñanza claro pero claro estas ovejas son tan tan inteligentes hoy en día amigos que creen que saben mucho como esto que estoy explicando tampoco lo saben hombre si leyeran versículo por versículo toda su vida hubiesen estado en ello en esa labor lo sabrían sabrían lo mismo y más que lo que estamos viendo aquí pues así así es así es bueno vivimos en un universo moral y Dios decreta ordena Dios decreta y ordena y destina basándose en las decisiones libres del hombre no obligándolo al hombre a actuar en forma autoritativa originando el pecado corrijan calvinistas por favor que les oyen la mayor parte de los creyentes nos dice la Biblia que Dios es completamente justo dice que Él no tienta a nadie ni puede tentar no se han dado cuenta de eso Dios no tienta a nadie al contrario es la gente la que se va acercando al fuego y cuando están cerca del fuego entonces si tienen rabo de paja se queman y entonces dicen bueno es que el diablo me tentó es que eso es condición humana es que bueno yo soy muy muy yo no soy santurrón y pequeño no entras no entras hay que ser santurrón si hay que ser hay que ser santurrón para entrar no es que es que yo soy muy débil nada nada de eso usted se acercó al fuego porque lo decidió lo quiso fue una decisión primero y una vez que usted estaba cerca del fuego pues claro si tiene rabo de paja se queman huya huya no no yo quiero asociarme con este quiero ir al otro sitio quiero viajar a este otro voy a hacer aquí voy a comprar allá esto no hace falta dos domingos por la tarde no nada de eso a la iglesia para qué vamos a comer como digo como explico en otra en otro vídeo vamos a comer los domingos por la tarde porque nosotros somos predestinados si si no lo creen verdad que no bueno menos mal que yo lo viví porque si no tampoco lo creo tienen razón en no creerlo no no les digo nada así que eso es así dios no tienta a nadie eso es lo que es bíblico leyó calvino la biblia y ustedes la están leyendo a que se han convertido al texto bíblico o al calvinismo si porque los adventistas se han convertido a elina huay y sus libros los testigos de jehová se han convertido a russell y a la talaya y todos sus libros y la eddie mary baker baker no baker también también se han convertido a ella y a su cienciología no no yo me convierto al texto bíblico hermano amigo algunos se han convertido al calvinismo si si ellos mismos lo dicen ellos mismos lo dicen 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 tú lee todo lo que escribió calvino todo todo y todo lo que han escrito sus seguidores para que veas claro si lees solo eso a que te vas a convertir al calvinismo pero no al señor no al texto bíblico no a la doctrina bíblica ellos lo dicen si aconsejan eso lean todo lo que escribió calvino y sus seguidores no amigo yo leo lo que dice la biblia hago la doctrina ya leeré a calvino si si ya lo leeré ustedes no saben si lo he leído o no bueno ya lo leeré y leeré a arminio y leeré a Agustín y leeré a los padres de la iglesia primero a los padres de la iglesia si antes que a estos de ahora del siglo XV y XVI para acá bueno ellos mismos lo dicen se han convertido al texto bíblico no bueno regreso Dios no tienta a nadie Dios es justo es completamente justo fíjense si es justo que fue el que dijo en el antiguo testamento en deuteronomio levítico números etcétera dijo ojo por ojo y diente por diente justo un Dios justo comedido equitativo porque el ser humano cuando quiere vengarse porque le han quitado le han roto la boca y le han roto los dientes en su venganza repito va y le saca el ojo al otro eso es desmedido eso no es equitativo si a ti te quitaron los dientes tú quitaselos al otro pero los dientes no el ojo y si a ti te quitaron el ojo pues quítale el ojo al otro si el otro te quitó un dedo o la mano pues lo que corresponde no es cortarle la cabeza lo que corresponde lo que es justo lo que es de origen divino de la deidad es cortar la mano o el dedo lo que corresponde no la cabeza así es dios dios es justo dios es equitativo y por eso dice también muchas veces que dios no puede ser burlado lo que el hombre sembrar él en sus decisiones cuando dios lo llama y lo alumbra y él decide luego él decide lo que va a hacer y va sembrando bueno o malo el creyente si siembra malo lo dice la biblia lo dice Pablo también el creyente va a recoger cosas malas si se salva pues lo que el hombre sembrar eso segará eso va a recoger si 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 y el que destruyere el templo de dios dios le destruirá a él y el que siembra con madera heno y obarazca de milagro se va a salvar va 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 se le va a ver la la quemazón arriba en el reino mira este se salvó de milagro mira está quemado está quemado se salvó como por fuego si si eso está escrito y se cree lo que está escrito tal como está escrito no no es la luz de lo que dijo Calvino me gustaría saber si Calvino dijo algo de este de este capítulo que al que al que he hecho referencia primera de corintios 3 dijo algo de ese de ese de ese de ese pasaje y dijo algo del libro de la vida y dijo algo de las vestiduras blancas que dijo y si dijo algo espero que no lo haya contradicho porque está muy claro lo que dijo Jesús porque si no cuál es la la genialidad de este ser dijo algo y si no dijo nada entonces que hacemos cómo podemos seguir y creer a un hombre que no dijo nada de en cuanto a estas a estos versículos hizo exégesis dejó un compendio de 5 10 20 40 tomos exégesis de por lo menos del nuevo testamento no lo hizo entonces son sus ideas puso la soberanía por encima de que de todo lo demás voy a leer algo el señor Jesús dice entonces comenzó Jesús a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros porque no se habían arrepentido diciendo ay de ti coracín ay de ti bezaida porque si en tiro y en sidón si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempo a que si hubieran arrepentido en silicio y en ceniza los hace responsables ¿por qué? porque eran paganos idólatras no precisamente porque los llamó pero no los pudo elegir no los pudo predestinar predestinar no a la salvación que esa es la gran confusión predestinar a ser hechos conforme a la imagen de Cristo no los pudo elegir y escoger elegir ¿por qué? porque ellos en su responsabilidad no hicieron caso al mensaje de Jesús no se arrepintieron ¿y qué dice? ¿qué dice después? ¿eh? ¿qué dice? ay de ti coracín si en tiro y en sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros tiempo a es decir tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza por tanto digo que en el día del juicio no Dios no juzga a nadie Dios es amor amor nosotros vamos a entrar como Pedro por su casa el tribunal de Cristo sí sí que lo vaya porque lo dice la Biblia lo que pasa es que algunos creen que van a ir directo al tribunal de Cristo me parece que no me parece no muchos no van no van a pasar o no vamos a pasar por ese tribunal vamos a otro tribunal es que no lo ven es que no lo entienden por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para tiro y para sidón que para vosotros ay no pero aquellos eran paganos sí pero no tenían luz sí pero no fueron llamados sí pero no vieron milagros ¿eh? ¿y por qué? porque Dios en su soberanía decidió que el evangelio ¿eh? en la historia no iba a pasar por allí la historia no iba a discurrir con el evangelio por allí por lo tanto no tenían luz no fueron llamados van a ser juzgados de otra manera pero los que fueron llamados vamos a ser juzgados de acuerdo a esa luz de acuerdo a esa luz que recibimos eso es así es que lo estoy leyendo hay que ir al seminario para eso yo fui hay que ir a la universidad para eso no pero yo fui también también y tú que eres levantada hasta el cielo esto de levantada hasta el cielo me recuerda a la iglesia de Sardis tienes nombre de que vives pero estás muerto no conocemos aquí nadie conoce una iglesia de Sardis no sé la de la odisea está bien viva si esa iglesia de la odisea a la que Dios le reveló que la Trinidad no existe a la iglesia de la odisea el Señor le reveló un gran misterio uy los mesiánicos y también todos los cristianos sean evangélicos protestantes y de todo tipo Dios nos ha revelado que la Trinidad no existe véase nuestro vídeo sobre la Trinidad que sí existe bueno y tú Capernaum que eres levantada hasta el cielo tienes nombre de que vives pero estás muerto todas las iglesias viven rodeadas de celebraciones volgorio danzas tengan cuidado porque Usa murió en medio de un volgorio festivo una celebración llena de gozo danzando murió danzando mejor que danzar es obedecer les gusta mucho decir no mejor es la obediencia antes que los holocaustos sí pero también dice la Biblia sí léase Miqueas Amós y todos esos profetas ahí está está dicho que mejor que danzar bailar y cantar es también obedecer eso no les gusta porque claro amenaza amenaza eso es una amenaza un atentado contra la libertad yo hago lo que quiero ya hasta la ade serás abatida porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti habría permanecido permanecido hasta el día de hoy eres responsable te llamé hice milagros te alumbré te llamé pero tú no quisiste seguirme no quisiste arrepentirte y no te pude elegir no te pude llamar no te pude escoger no te pude predestinar a la imagen de Cristo ay ay y si Dios sabía que todas estas ciudades iban a convertirse como se convirtió Nínive por ejemplo si lo sabía porque no les llevó el Evangelio porque el Señor en su soberanía decidió que la historia con las buenas nuevas no iba a pasar allí esa es la soberanía de Dios Él decide por donde el Evangelio pasa o no pero una vez que llama amigo obedece si no lo que dice aquí es para ti y para mí a lo más profundo de la des el infierno entiéndanlo los calvinistas versículo por versículo texto por texto en su contexto en su contexto en el libro no lo que dijo Calvino no la soberanía entonces dicen ah bueno pero si es verdad aquí en la Biblia dice eso es verdad hay calvinistas que lo reconocen saben que dicen si es verdad ahí se habla de eso de una persona que pudiendo ser salva pudiendo salvarse incluso siendo salva al final no lo es y saben que hacen después de que reconocen eso dicen ah pero la soberanía la soberanía de Calvino le digo claro todo lo que tú llevas en tu cerebro en las neuronas es la doctrina de Calvino como dicen estos que están ahora estos grandes estas grandes cacao jefes del calvinismo me dicen que si yo no soy calvinista soy irrelevante y a mí que me importa ser irrelevante lo he sido toda mi vida no estoy por ser alguien importante estoy por la palabra de Dios entiéndelo que no me interesan las multitudes Dios no está en las multitudes si si porque Job que estaba solo en el mundo con su fidelidad Dios estaba rodeado de una muchedumbre y Abraham también si si Dios está en lo secreto en lo secreto así que Dios nos hace responsable esto estos versículos no los podemos ver a la luz de la soberanía de Calvino la de Calvino hemos de verlo a través de la soberanía de la Biblia no es que Calvino es un genio es un genio ahí hay una vaca sagrada por México que fue fue a hablar de Calvino se atragantó amigo se atragantó para pronunciar Calvino no ha habido nadie más grande después de Pablo que Calvino ustedes saben lo que enseñó Calvino y si Calvino es tan grande y tan genial porque no le hizo caso a los grupos disidentes que le rodearon como los anabautistas y si después de Pablo está Calvino porque no le hizo caso a la teología a la doctrina de Pablo porque persiguió a los anabautistas cuantos de ellos murieron ahogados porque no creían en el bautismo de niños tan inteligente era si y porque lo hizo no se dio cuenta de lo que decía la Biblia hay bautismo de niños o bautismos de niños en el Nuevo Testamento Pablo lo enseñó cuantos en la iglesia primitiva los padres de la iglesia que no eran curas lo enseñamos en otro vídeo eran los discípulos de los apóstoles cuantos de ellos bautizaban niños era una práctica generalizada mayoritaria no tenía Calvino al lado a los minunitas valdenses petrobrucianos moravos hugonotes no veía como eran no no se comunicaron los reformadores con ellos porque los ahogaron porque lo sabías no nosotros hoy en día no bautizamos niños algunos calvinistas no bautizan niños pero los que son puros 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 calvinistas lo hacen lo hacen además aunque no lo hiciera y aunque no lo hiciera nadie es una doctrina escrita y enseñada que no lo quieran hacer es otra cosa como todos nosotros que no queremos hacer un montón de cosas tampoco y a ver si entramos y algo más si se si se equivocaron en estas cosas y en otras muchas más que no quiero no quiero no queremos mencionar aquí ¿eh? era gobernador ¿qué hizo como gobernador? y si no puedo confiar en estas cosas porque se equivocaron erraron y causaron la muerte ¿no? ¿cómo puedo yo confiar en que todo lo que escribieron que no fue tanto tampoco es lo correcto? y yo encuentro leyendo la biblia que no no es correcto no es correcto pusieron la soberanía porque el hombre no se estaba obsesionado con eso y cualquier cosa que tocaba lo veía a la luz de eso vamos a ver una cosa lo veía a la luz de la soberanía pero vamos a ver repito vamos a ver una cosa ¿cuál es el nombre de Dios? ya ve repito ¿cuál es el nombre de Dios? por todas partes en el Antiguo Testamento está Dios mío pero jamás lo he escuchado yo nunca ¿eh? en 40 años 45 años no lo he escuchado jamás leo lo leo sí seguro Isaías 57 15 porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad a ver quién llega allí y cuyo nombre es Yahvé sí bueno sí Yahvé el eterno existente la existencia pero aquí no aquí no se dice eso cuyo nombre es el santo santo ay ¿se llama santo? sí santo porque es su primer atributo no la soberanía no puedes poner la soberanía por encima de cualquier otro atributo en Dios sus atributos todos pesan lo mismo no hay uno mayor que otro su justicia pesa tanto como su rectitud tanto como su amor si su amor pesara más que su justicia esto sería un desmadre porque por amor venga Satanás también para arriba todos los pedófilos ay yo los amo a todos y los pedí y las pobres víctimas los niños por aquí a mi alrededor donde vivo esas pobres criaturas de cuatro años cinco ocho diez años que están siendo en este momento violadas pedirían claman justicia claman justicia sí están clamando justicia y no hay quien las haga porque según nos dicen los que saben de las leyes no están hechas por lo menos aquí para llegar a su a sus últimas consecuencias aparte de que se tapan porque son cosas que se practican no solo a bajos niveles sino a los altos bueno se pagan grandes sumas de dinero pero es que eso está dicho por todas partes ya hoy en día no es un secreto parece que ya no es ni un escándalo nos estamos acostumbrando a todos la gente se está casando con una cabra el otro se casa con un elefante el otro se casa con un perro con un gato ay sí que bien que cada quien haga lo que quiera pues no lo que quiera no y cuyo nombre es el santo eso está repartido búscalo por todo el antiguo testamento especialmente en el libro de Isaías y dice sigue diciendo yo habito en la altura y en la santidad tres veces santo Dios no habita no se dice en el libro que Dios habita en el amor no no dice que su nombre es amor no en ninguna parte se dice eso que tanto les gusta las vacas sagradas por muy serias que sean porque son serios padres de familia tengo cinco y uno con corbata así como yo por cierto me la pongo porque si me la quito dicen que soy muy informal y si me la pongo me dicen que tengo complejo de inferioridad me la pongo porque dignifico al Señor con eso pues la Biblia no dice que el nombre de Dios es amor que habita en amor no no ni lo dice de ningún otro atributo sino de la santidad te voy a explicar por qué para poder nivelar y poner en su justo lugar y sitio la soberanía de Dios la que estamos explicando lo que si dice la Biblia es que su nombre es santo sin el artículo santo sin el artículo hay una gran diferencia en griego y en hebreo y que habita habita en santidad no in amor sabes por qué porque él es tres veces santo y que quiere decir eso que su justicia es santa no he no ha creado el pecado ni la rebelión como dice este señor que se le nota a las claras quien tiene discernimiento lo verá que está poseído si tiene un cierto grado de posesión demoníaca se le nota en el internet no lo puede disimular y todos mis hermanos que tienen un discernimiento especial de Dios lo ven lo notan dicen este hombre está poseído se le nota en la mirada en los ojos y en la manera de expresarse en cuanto a estos temas sobre todo cuando dice que Dios es el creador del pecado claro porque eso es lo que quiere el diablo que se diga así que su justicia es santa sabes cuál es el atributo que se desprende de su santidad el primero es la justicia justicia y sabes que hay por debajo de su justicia la rectitud tres veces santo ¿por qué? porque su justicia es santa ay esa es el primer esa es la primera vez que se dice santo te voy a decir la segunda es santo porque su amor es santo su amor no es el amor indiscriminado el amor vulgar yo amo a Buda al Dalai Lama al Aote a Platón Aristóteles impíos pero yo los amo porque mi amor es abstracto amorfo la Biblia enseña apréndelo que su amor es santo él es tres veces santo porque su amor es santo su amor es santo lo dice también en el Nuevo Testamento se dice lo dice uno de los escritores a ver cuál que es lo que dice yo te amo en la verdad ay no tú amame a mí de cualquier manera vaya acéptame como soy bueno sí en un sentido sí yo tengo que amar a mis enemigos pero en otro sentido yo no te amo como como según la verdad yo te amo a ti a ti especialmente hermano en la verdad en la verdad ay y a los otros y a Andy no lo amas lo respeto como ser humano lo amo porque tengo que amar a mis enemigos porque es un enemigo quien hable mal del Señor quien no diga del Señor lo que Dios el Padre dice no lo recibo en casa ay eso no está en la Biblia está escrito dice creo que era Juan o Judas que dice no le recibáis si no trae la doctrina de Cristo y del Padre no le recibáis en casa al hermano se está refiriendo a un hermano que no trae esa doctrina ni lo recibáis porque os hacéis partícipes de su extravío no estos de hoy dicen cuando yo lo he dicho yo he fijado mi posición dicen ay atentado contra la democracia la libertad mal educado violento agresivo no pues si leyeras la vida de los padres de la iglesia no entre ellos entre obispos entre obispos el obispo que no andara recto en la doctrina como aquel que le dijo hola tertuliano era tertuliano no sé no recuerdo Ignacio ¿cómo estás? ¿te acuerdas de mí? yo también soy obispo y él le dijo si yo me acuerdo de ti sé quién eres sé que eres obispo hijo del diablo claro porque negaba la deidad los arrianos bueno regreso es santo tres veces santo porque su verdad es santa si su verdad es santa y es santo porque su amor es santo y es santo porque todos sus atributos se ven a través de su santidad que su justicia y su rectitud y en Dios sus atributos todos pesan igual tienen la misma medida el mismo calibre la misma embargadura así que la soberanía es como la que estamos viendo aquí hay que verla a la luz de otros versículos no simplemente ponerla no simplemente ponerla como la reina o el rey de sus atributos y todos los demás pues ni aparecen por ningún lado pero su nombre es santo y él habita en santidad cosa que casi no se dice de ningún otro atributo por eso se le dijo al pueblo de Israel sed santo porque yo soy santo si se lo dijo a todo el mundo a Abraham y antes de Abraham sean santos que yo soy santo que no me gusta yo no voy por libre ni de cualquier manera mi amor y la verdad es santa pero esto no esto a la iglesia no la corrigen como este como este de los pantalones femeninos se inventó esto como son los pantalones femeninos bueno los que van bien ajustaditos apretados ceñidos al cuerpo porque los de los hombres no, no van así pero los de las mujeres sí y allí van los hombres sufriendo porque claro van viendo la silueta de la mujer claro que ya luchamos disimulamos unos más que otros porque unos son más dados a fijarse que otros nosotros ni nos fijamos pasamos de ellos pero nos damos cuenta de que eso en el templo en el lugar donde decimos que Dios se manifiesta mentira pues eso no debería ser ahí no lo debería ser y saben que están haciendo hacen que las mujeres se educan a los hombres y algunos van cayendo como decimos en otro vídeo van cayendo y ellas van cayendo a veces en fornicación y adulterio y que cuál es la consecuencia el aborto después viene el aborto y con ellos se hacen corresponsables con los impíos que van haciendo lo mismo sí los impíos hacen lo mismo pero ellos son impíos no son creyentes han decidido no seguir al Señor pero lo que no puede ser es que eso se haga en la casa de Dios y sean las supuestas creyentes que quieren entrar en el reino las que van algunas abortando disimulando escapando y quién es el responsable el que está arriba que se le escapó la situación de las manos y ahora habla de pantalones femeninos que cada quien mire lo que hace no tú eres el responsable y la congregación es corresponsable como dijo el Señor mirad por vosotros mismos porque los creyentes siempre dicen bueno esa no es mi culpa es culpa del es el no el Señor también se encargó de aclarar que los creyentes los que oyen los que están en los bancos o de pie en algún sitio como alumnos como discípulos son corresponsables por eso el Señor dijo juzgaré a cada uno según según su doctrina por tus palabras serás condenado y por tus palabras serás justificado dijo el y también dijo mirad velad por vosotros mismos lo que creéis lo que creáis cuidado con lo que crees porque vas a dar cuenta de eso y de aquel a quien tú alimentas con estas son unos galanes de televisión de cine no veas como van y como viven algunos tendrían que tomarse un año sabático de descanso de dos años porque están cansados se les nota cuando cuando alaban al Papa alaban a la Madre Teresa alaban a todo el mundo y alaban a cuanto evangélico se sienta con el Papa a dialogar sabiendo que el Papa eso es la Gran Babilonia si señor lo es lo es es lo es bueno tres veces santo tres veces santo y no solo soberano bueno uno uno de estos de estas vacas sagradas o mejor dicho de estas vacas extraviadas reposados de Sion porque viven como reyes claro todos ustedes dejan el dinero allí por años y años y años pues uno de estos señores no que escribe libros da conferencia ellos bueno es el grupo porque entre ellos lo que cree uno es lo mismo que cree el otro no porque los mismos creyentes van a dar cuenta de esto como vengo diciendo no cuando lleguen al cielo el señor les puede preguntar está escrito está escrito les puede preguntar tú que creías bueno yo creía lo que creía calvino porque yo soy calvinista ah sí y lo que dice mi palabra bueno y en tu palabra yo soy reformado yo soy calvinista sí pero es que mi palabra dice mucho más de lo que dijeron ellos tú que creías además la mitad de lo que dijeron ellos a lo mejor no está correcto o hay que modificarlo o hay que matizarlo aparte de que no hicieron una reforma completa porque no tuvieron tiempo porque la vida de un hombre a veces no es suficiente 70 o 80 años para hacer una reforma completa tú que creíste ah tú eras calvinista y mi palabra que tú a quién le hacías caso a estas a estas vacas sagradas o a mi palabra pues allí habrá habrá que enmudecer ante esa pregunta porque como enmudeció aquel que entró a la fiesta de boda logró entrar eh listo como este es listo como el de los pantalones es femenino que es muy listo este vive a las costillas del extravío porque le creen claro un día de estos los pone a bailar bueno y no pasa nada tú 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 qué el listo aquel que entró en la boda con vestido un vestido inapropiado por qué porque venía de trabajar de su trabajo cuando uno viene de un trabajo sobre todo del campo y en aquella época pues viene como una ropa de trabajo que está sucia está manchada puede estar rota y además uno no viene como quien está acabante de bañarse o ducharse eh asearse no no aquel señor entró como estaba si no hizo los preparativos necesarios claro es que se trata de eso de eso está registrado en todo el nuevo testamento una y otra vez una y otra vez no estaban preparadas las cinco vírgenes no hizo la voluntad el cierre infierno el otro fue un listo y escondió el talento porque se tomó la cosa a la ligera y así y así y así por eso el señor le dice hay que venciere y hay que venciere y hay que venciere vela y vela y vela un listo y el señor le dijo no tiene la ropa apropiada no está preparado no hizo los preparativos necesarios para estar aquí como no como no lo previó con tiempo necio como las vírgenes necio afuera ay violencia al señor no no señor no actúa así que tú no harías como que no yo soy salvador pero soy juez es que si no no tengo un universo ordenado aquí no lo tengo pues bueno regresando otra vez una una de esas vacas sagradas o todas ellas están cortados por la misma tijeras la misma tijeras dice que la misericordia de Dios es estrecha si eso lo dijo imagínense todo lo que hizo el señor lo que padeció el señor lo que sufrió el señor léase que está en otro vídeo porque porque aquí no podemos hablar de ello una misericordia de tal manera amo Dios al mundo eso no lo sufren ni todos los ángeles juntos nadie podía nadie era digno nadie tenía la fortaleza física moral espiritual mental la persona nadie poseía una persona para soportar la condenación eterna que había que pagar eso eso había que pagarlo los horrores del infierno y vienen y dicen bueno la misericordia de Dios es muy estrecha aquí se salvan pocos no vamos a ver no confundan a los hermanos no no los confundan por Dios que están enseñando ustedes pero que está pasando se han convertido al calvinismo claro un día fueron cristianos evangélicos bautistas protestantes ya también lo dejaron aquí todos van subiendo de categoría a donde van a llegar así como están torciendo la Biblia las sociedades bíblicas también por cierto quédense con Reina Valera o busquen el griego bizantino porque la situación del texto griego a las sociedades bíblicas lo sabemos casi de primera mano se les escapó de la mano se les escapó por estar con tonterías lean Reina Valera por favor 1909 1960 hasta la de 1960 es una maravilla porque las cosas que están saliendo las últimas cosas que están saliendo están tan erradas que mira me quedo con Reina Valera de 1960 pues estos señores dicen que la misericordia de Dios es estrecha te voy a explicar bíblicamente lo que es estrecho el Señor lo dijo esforzaos por entrar porque estrecha es la puerta esforzaos agoniza si el griego dice eso agoniza por entrar se lo dijo a los ninivitas no a los babilónicos no se lo dijo a los egipcios no o sea a los a los a los a los a los cainitas no tampoco a los habitantes de palestina y canadán tampoco se lo dijo a los suyos porque fueron los suyos quienes le hicieron la pregunta sus discípulos y a ellos les dice esfuercen se agonicen eso es lo que no quiso hacer caín no agonizó por atender el consejo de Dios eso fue lo que le pasó también a salón no agonizaba no 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 quería le costaba entrar por la puerta estrecha es duro entrar verdad que sí salón verdad que sí caín verdad que sí Judas es difícil la puerta estrecha es difícil y en la y en la iglesia primitiva Ananías y Zafira la puerta la puerta estrecha exigen mucho exigen ay que severo ay el evangelio es ese es ese evangelio y yo ahora no puedo salir con yo no puedo invertir en la bolsa que le estoy no puedo ser prestamista no no puedo ay los intereses ay y no le puedo poner una querella a este para que me dé sí porque el código dice eso el código sí pues yo me voy a aprovechar para algo para algo para algo sé no la puerta es estrecha amigo ya lo dijo de Juan el Bautista cuando le cortaron la cabeza el señor quien sabe con una mirada puesta en el horizonte lejana perdida pensando en su primo el Bautista aquel hombre con aquel carácter aquel genio aquella envergadura de hombre sí sí todos son así hoy en día a esto a esto que les falta la testosterona que van felicitando uy hablan del Papa Bautista ay no hay nadie más grande que él y se siente bueno y se la pasaba se la pasaba sentado con el Papa en lugar de ir a ver a los hermanos que eran perseguidos en Rumanía que le decían por favor hermano evangelista pase usted por aquí a vernos que estamos en estas cárceles interceda por nosotros no se fue a su hotel nosotros pensamos que debemos dejarlo aquí porque hay mucho que decir mucho que contar y advertir y amonestar para que los hermanos las ovejitas que se sientan en los bancos no se dejen engañar porque se van a perder con muchos de estos líderes que salen en Youtube y que y que son seguidos por cientos y miles de personas mire hermano nada de soberanía nada de calviní ni armiñanismo lea la Biblia versículo por versículo tiene que hacerlo así mire versículo por versículo el texto en su contexto y después el libro por ejemplo el libro de romanos por decir algo o el libro de hebreos por decir algo o el evangelio de Juan por decir algo no porque si menciono uno solo dice no está obsesionado con este libro o el apocalipsis vaya lo ha de analizar versículo por versículo el libro no lo que dice el resto de la Biblia sino lo que dice ese versículo después lo que dice el contexto de ese versículo en el libro no salga usted de ese libro pongamos por caso primera de Corintios no salga usted de primera de Corintios no porque es que hay aquí en el antiguo testamento se dice eso no haga eso no está haciendo correctamente una exégesis en principio en principio no salga usted de ese libro analice ese libro y trate de ver dos, tres verdades importantes generales que se que se que se se destaquen en ese libro por ejemplo puede ser el tema de las lenguas ni el libro enseña eso lo que enseña es que su fe es vana la tiene sí pero por extraviar la doctrina su fe no cumple el propósito con el que debería cumplir porque el contenido el contenido de esa fe es un contenido falso es un contenido equivocado es una doctrina errada y la doctrina si salva o te salva o te pierde ¿no? entonces hágalo así no porque vendrá vendrán los calvinistas a decirle ah sí pero Calvino dijo Calvino habrá dicho misa como dijo misa de algunas cosas Calvino habrá dicho misa yo no tengo que pedirle disculpas sino al señor cuando yo entiendo mal su palabra sí eso sí al señor sí señor perdóname esto no lo sabía lo ignoraba lo entendía mal ayúdame a aceptar la nueva doctrina porque yo esto no lo entendía bien pero a Calvino y a los reformadores como dice uno por ahí dice hay que pedirle hay una ofensa contra la institución reformada calvinista amigo se equivocaron erraron en muchas cosas de perdón no usted mismo debe corregir lea la biblia no lea los libros de Calvino déjenlos váyase mejor primero a los padres de la iglesia empiece por allí por allí por donde tiene que empezar a ver que creyeron ellos los documentos están a la mano hasta para hasta para mis nietos están a la mano sí tengo nietos ya tengo mucho recorrido así que hágalo así hermano versículo por versículo no le importa lo que le digan los demás después se va a otro libro y hace lo mismo y después se va a otro libro y así va obteniendo un cuerpo doctrinal pero un cuerpo doctrinal que es consecuencia y resultado de exégesis bíblica de exégesis bíblica porque haciendo la exégesis bíblica es la biblia quien le va a decir a usted que es lo importante que cuáles son los temas orientativos los atributos de Dios orientativos y entonces usted va a formar su doctrina y se va a escandalizar de lo que está bien de lo que está sucediendo y después toda la biblia todo el nuevo testamento todo el nuevo testamento todo el nuevo testamento y usted va a descubrir muchas cosas muchas cosas hágalo así no empiece a leer libros con esto termino porque se los prometí no empiece usted a leer libros de aquí y de allá que los libros hay que leerlos no se pueden leer todos porque no hay tiempo no hay tiempo pero hay que leer los comentarios hechos por teólogos si hay que hacerlo eso se respeta pero no por encima de la biblia ni primero que la biblia entonces no haga usted como aquel señor que fue el pulpito no pero los sufrimientos físicos quiero que sepan era una de las armas que Satanás tenía para bajarlo bajarlo de la cruz para rendirlo rendirlo y que él huyera de ese sufrimiento que nadie lo conoce lo explicamos también en otro video aquí solo te digo una cosa ¿sabes por qué? que era lo que no sabía esta persona este predicador porque los sufrimientos físicos de Jesús estaban siendo obrados en una persona infinita ¿sabes lo que eso significa? tú y yo no somos infinitos no pienses que Jesús sufrió un sufrimiento igual al nuestro no el sufrimiento de Jesús no fue igual al nuestro fue mucho mayor porque es la persona de Dios quien lo está sufriendo y eso tiene sus implicaciones y hay mucho que explicar y que decir pero bueno muchos hermanitos cuando escuchan las explicaciones dicen esto esto es mucha sangre pastor repito repito hace falta repetirlo el sufrimiento físico esa clase de flagelación esa clase de castigo físico esos calambres en la cruz también en la cruz esa desnudez porque nuestro Señor fue expuesto a pública vergüenza delante de todos y de su madre eso era un arma de Satanás pero bueno ya lo dice la Biblia no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación y eso pasa pasa por leer libros y libros y libros unos cuantos he leído 5 o 6 bueno habría que ver si ha leído por lo menos más 6 o 7 pero es que esas cosas hay que hacerlas pero acompañadas de otras cosas más de otras cosas más bueno y como que no sufrimos de vergüenza pues volvemos a subir que no pasa nada yo me muero de vergüenza amigo pongo la renuncia me voy me voy me voy eso es vergonzoso quitarle al Señor la gloria después llegamos al juicio y decimos bueno pero yo no sabía bueno pero bueno yo que sabía yo no era mi intención era mi intención si de intenciones vamos a a convencer al Señor si no por aquí hay un refrán y con el termino que me lo aplican muchísimo a mí me dicen bueno Manolete si no sabes torear para que te metes que el Señor los bendiga hermanos y tómense en serio la palabra de Dios y que en sus iglesias se hable solo solo de Jesús solo quiten a Gandhi y quiten a todas todas estas prácticas y creencias orientales de una vez por todas y así todos entraremos con con el rostro un poco más más elevado con más dignidad no lo dice el Señor procurar procura que el Señor te encuentre en forma digna lo dice no no es orgullo no no es orgullo el Señor nos manda a que procuremos ser hallados dignos no como cuando en Mateo 7 Mateo 5 6 y 7 el Señor hablando con los judíos y de la salvación de la salvación de la ley vinculada a la salvación dice dice los que hagan y enseñen mi ley los que la hagan primero claro no es como dice este mesiánico dice bueno yo no hago pero pero la doctrina no la corrompo no el Señor dijo el que haga y enseñe mis leyes por cierto que ahí se emplea la palabra normas leyes es decir lo que nosotros hoy en día entendemos como letra pequeña si eso está dicho ahí venga hágase la chese en el griego búsquense a alguien honesto y con luz si porque si no tampoco amigo no nos aclaramos no nos aclaramos ni aprenderemos nada entonces allí el Señor les dice no solo la letra grande el que haga la pequeña también el que no afloje incluso la palabra el vocablo griego que se emplea allí significa aflojar como cuando uno afloja una tuerca de un coche de un carro de una rueda de la rueda del carro del coche del automóvil cuando de esas cinco tuercas uno afloja una o dos aflojarlas entiéndase bien no quitarlas no quitarlas no la palabra esa que se usa y no no significa quitarlas sino aflojarla cualquiera que no afloje no afloje ninguna ley de las grandes y no afloje la letra pequeña que dice será llamado grande será llamado grande y Pablo quería ser grande siempre lo decía y los apóstoles yo quisiera yo quisiera yo deseo una vez yo dije eso desde el púlpito desde el púlpito lo dije que yo yo quería ser así yo ambicionaba eso no no te explico lo que pasó el domingo siguiente acusado de orgulloso altivo si si tengo aspectos tengo ese aspecto no si pero que me nieguen lo que está dicho que me nieguen lo que está dicho era altivo orgulloso me falta amor claro claro como que voy con la espada si si tendrán que decírselo al señor y al bautista que por cierto no lo expliqué antes no no terminé de explicarlo ya será en otro vídeo bueno que el señor me bendiga